El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que no existen evidencias de que el responsable de la matanza en Orlando haya sido dirigido desde el exterior o formado parte de un mayor complot por parte del grupo Estado Islámico. Obama dijo que hasta ahora todo apunta a señalar que el responsable de la peor matanza en la historia del país se radicalizó a través de redes sociales en Internet, además de haber tenido un fácil acceso a armas de fuego por no contar con antecedentes criminales. Acompañado por el vicepresidente Joe Biden, Obama indicó que este es el tipo de extremismo doméstico que ha sido motivo de preocupación de las autoridades desde hace tiempo y evidente con más frecuencia en años anteriores. El mandatario aludió igualmente a la relativa facilidad con la que Meten adquirió las armas utilizadas para llevar a cabo el ataque que dejó 49 víctimas fatales y otras 53 personas heridas. Notimex.